En Barranquilla causó revuelo las declaraciones del alcalde en relación a la Sociedad de Activos Especiales y la forma como viene tratando el tema de la AAA. El mandatario aseguró que la SAE se apropió de la empresa. Según la Alcaldía de Barranquilla, la Sociedad de Activos Especiales se apropió de manera irregular de la AAA, que es la empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad. Aseguran que está incumpliendo de manera arbitraria el contrato de compraventa con la empresa de Colombia Mixcadena, en el cual el distrito de Barranquilla tiene participación mayoritaria. Las declaraciones las dio el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, y aseguró que el caso ya está en la Procuraduría General de la Nación para que se aperture una investigación formal. Lamentablemente hoy la Sociedad de Activos Especiales tomó la decisión de cambiar toda la Junta Directiva de la AAA, desconociendo de esa manera un contrato legal y vigente con Cayena, una empresa del distrito de Barranquilla, y al mismo tiempo las advertencias de la Contraduría y la Procuraduría. En diversas instancias le han dicho que el control que se le está haciendo al contrato no podía derivar en un incomplemiento contractual previo de la Sociedad de Activos Especiales. Cuando se cumplió con la Prestbertad de Save Cater the